Gracias, presidente. Buenos días. Judit Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Presidente, preguntarle sobre esta noticia que da justamente su homólogo de Belize, de Guatemala, Bernardo Arevalo, sobre la migración de mexicanos de Chiapas, justamente a ese país. Hay información de que se tienen registrados en este momento 580 personas, entre ellas niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos, que bueno, pues están saliendo justamente a ese país por la violencia que se ha suscitado. Preguntarle cuál es su opinión, si van a tomar justamente otro tipo de medidas en cuanto a la estrategia de seguridad para evitar esta migración de mexicanos a Guatemala. Sí, se está atendiendo, lo está haciendo ya la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy nos informó Alicia Bárcena sobre eso. Son familias que viven en la zona fronteriza, en el municipio de Frontera Comalapa, que es la raya con Guatemala. Ha habido enfrentamientos últimamente en esa región de dos grupos y para refugiarse, se cruzaron a Guatemala y están en albergues y le agradecemos mucho al gobierno de Guatemala porque los está ayudando y también están brigadistas nuestros apoyándolos. ¿Cuál es, digamos, su percepción en cuanto a esta situación? Se ha manejado mucho que la estrategia de seguridad es buena, que no busca cambios, pero el hecho de que migren mexicanos a otro país por la violencia, pues habla entonces quizá de un fracaso de esta misma. No, no es así, son circunstancias. México es un paraíso muy grande, somos más de 130 millones de mexicanos. Hay, como en todas partes, conflictos, pero no es un asunto como lo quieren ver nuestros adversarios de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que se esté destruyendo el país. Pues eso era lo que decían los opositores durante toda la campaña. Por eso hablo de que no quieren cambiar, porque están con lo mismo. Están viendo que el pueblo de México está respaldando, o la mayoría del pueblo de México está respaldando la transformación y ellos no se dan por enterados. A ver, les voy a mandar unos telegramas a Claudio y a 10, a 20, 30, 50, a los jefes, avisándoles de que eso ya cambió. Estamos hablando de 300, de 500 personas. ¿580? Sí. Nos dio otro dato, no importa, pero nos dio el dato la secretaria de Relaciones de 300. Este dato que yo tengo lo da a conocer la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala. Sí, pero es Guatemala. Hoy en la mañana… A ver, pregúntale a la secretaria de Relaciones Exteriores ¿Cuántos mexicanos están refugiados en Guatemala? Pero no importa eso, o sea, acabamos de tener un asunto en Tila de cuántos desplazados. Pues ahí sí fueron muchos más. Como dos mil. Como dos mil cuatrocientos. Sí. Y afortunadamente… Ya llegaron, ya retornaron. Ya regresaron. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son las acciones que están diseñando justamente para el retorno de estas personas a sus casas? Nos ayuda la Guardia Nacional, nos ayuda la Guardia Nacional a darle seguridad. Hay apoyos para que no le falten los alimentos, para la atención médica. O sea, ¿prevene alguna fecha justamente para este retorno o cómo es lo que se piensa? Queremos que se resuelva pronto, pronto. Porque es una situación que se está generando desde hace algún tiempo en la sierra de Chiapas. Aquí lo hemos tratado. Es Chico Muselo, frontera Comalapa, la Concordia, es esa región. Motocintla, el Porvenir, Canadá, así hay una comunidad que se llama Canadá, que está en los altos. Entonces, ahí están enfrentados dos grupos y las comunidades están siendo forzadas a apoyar a un grupo u otro. Entonces, estamos trabajando. Aquí he hecho yo un llamado para que no se participe, que no se conviertan en base social de estos grupos de la delincuencia. Y vamos avanzando. Ahora, muy distinto, nada más que ya se olvidó. Cuando la guerra de Calderón, tú estabas más joven. Pero entonces salían miles de los estados del norte. Hace un reportaje ahora sobre cómo vivieron los de Nuevo León, los de Tamaulipas, los de Coahuila, esa situación de violencia de Chihuahua, cómo se tenían que ir de México por la violencia desatada. Esto no es lo mismo. Lo que pasa es que en ese entonces nunca lo voy a dejar de decir. Bueno, ya en dos meses, pero mientras esté aquí voy a estar recordando, porque como se padece de amnesia, voy a estar recordando, 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 que en dos mil once, cuando estaba la guerra contra el narco, cuando sí había, porque me preguntaron, una especie de narcoestado, cuando era el narco gobierno, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna, no Rosa Isela, porque si hay un poco de diferencia, ¿verdad? Bueno, cuando era García Luna, dos mil once, Calderón reunió a los dueños de los medios de información y a los periodistas más famosos para que no hablaran de violencia. Y era cuando más enfrentamientos había, y era cuando estaba en su apogeo el dominio de García Luna. ¿Por qué no? ¿Por qué no pones la foto cuando se reunieron con Calderón para no hablar? El pacto del silencio. Eso es lo bueno de estos momentos, ¿no?, que hay réplica. Antes nada más eran los periódicos oficiales o oficiosos y la radio y la televisión, y ahora no, miren quiénes estuvieron en el pacto del silencio. Cuando no hablaban, estaba yo leyendo por ahí que en este tiempo, quién sabe si sea cierto, ya habían detenido a… A Ismael Zambad, y lo habían dejado en libertad. Por ahí leí, por ahí leí, a lo mejor no es cierto, por dinero. Pero miren, todos los que todavía están en activo están en lo mismo en contra de nosotros y a favor del régimen de corrupción. Pero no pierdo las esperanzas de que cambien, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. En una de esas ofrecen disculpas o dicen, reconozco que actuaba yo de manera tendenciosa o escribía. Por dinero, por solicitud, por pedido, por… ¿cómo le llaman? Cuando no sólo el periodista, sino el escritor, sí por consigna, pero tiene un nombre, porque hay… es hasta legítimo. Como los compositores, a veces para… no, ese es cuando, repiten. No, 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 cuando se escribe, cuando le piden a uno algo. No, 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 no. Se llama… ahorita vamos a… tiene un nombre que se usa mucho en el medio periodístico. Pero, por ejemplo, hay un escritor famoso, hablando, por ejemplo, de García Márquez o de otros grandes escritores, de repente, para sobrevivir en aquellos tiempos, mientras escribían sus grandes novelas, participaban haciendo comerciales, mejor, mejora, mejoral. Esto me lo platicaba mucho mi amiga Chaneca, que se dedicaba a eso y que tenía con Mutis y tenía con el Gabo y con todos ellos muy buena relación. Y ella creó muchísimas cosas y músicos, que a ver, hago una canción que va a tener mucho éxito comercialmente, pero yo quiero hacer una canción para mí. Me voy a dar una canción de lo que estaba con la canción y a globo de Oyeino Martín Comité. Por ejemplo, cuidad. Luego le及ó a la canción Fitzgerald, yo quiero ver cómo está esperando cómo fue la staat de la canción Bomb infectious, o sea, de lo que ya iba a hablar está endestruY, por ejemplo, la мама que está en la canción de la fremashía. esto, lo hacen, entonces el periodista puede decir por encargo durante mucho tiempo, dice cosas y ahora me arrepiento, ya no voy a seguir escribiendo por encargo. O sea, todos podemos rectificar y es de sabios cambiar de opinión. Aquí hemos hablado del caso de José Clemente Orozco, el gran muralista. Al principio Orozco era porfirista, que hacía caricaturas en contra de Madero, ponía como gigante a Porfirio Díaz, y hay una caricatura donde pone a Madero, dice pingmeo. Y luego se convierte en el gran muralista revolucionario junto con Diego y con Siqueiros, Tamayo, los grandes. Pero ¿qué era el santo del Salvador extraordinario que fue asesinado en plena misa, el arzobispo Romero? Romero, era un conservador, sacerdote, luego obispo conservador y fue cambiando, se convirtió en un defensor del pueblo y lo asesinan por eso, en plena misa, de manera atroz y cobarde, por ser consecuente en el último tramo de su vida. Entonces, ojalá y cambien, hay forma de hacerlo. Gracias. Gracias. Después de mi